Pero mira que hay que ser gilipollas Gilipollas no tiene traducción Gilipollas no tiene traducción Traducimos asshole por tonto del culo Pero en cuanto a gilipollas ya no estoy tan seguro Es un adjetivo puro de clara denominación Que proba medio mundo Pero no tiene traducción Gilipollas no tiene traducción Gilipollas no tiene traducción Gilipollas no tiene traducción Trente aniversario de todos los Gilipollas no tiene traducción Gilipollas no tiene traducción Gilipollas no tiene traducción Trente aniversario de todos los Gilipollas ¡Suscríbete al canal!